¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z y bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Espero que estén todos y todas muy muy bien. Un gusto saludarlos en este bonito lunes. Para mí es lunes, no sé qué día sé para ti. Pero bueno, hoy tenemos reacción nuevamente a Fela Domínguez. Fela Domínguez, una súper cantante. Aún recuerdo ese performance de mi querida Fela con el señor Don. Llamémosle Don, por favor, porque no hay otra forma de poder mencionar el nombre del nuevo Chayán, como le mencionaría yo hoy en día, que es el señor Carlos Rivera. Pero ahora Fela Domínguez no va a cantar con Carlos Rivera, va a cantar con el señor Calimba. No puedo dejarte de amar. No sé si es la canción de ella o es la canción de Calimba y una que se llama Déjate Amar, pero no, no puedo dejarte de amar o a menos no me acuerdo. Tengo una pésima memoria o tal vez de oído. Ya lo escucharemos ahorita. Pero bueno, le quiero mandar un saludo a mi querida Karina. Gracias por tu aporte. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que es en vivo. Dura por ahí un ratito, pero bueno, con estos dos artistas puede durar 15 minutos y sé que va a ser una bomba. Si así como Karina, tú también quieres hacer un aporte al canal y quieres tu reacción aquí, te dejo la información de este lado. Bueno, muy sencillo. Ya lo digo en cada video, me aburro, pero de repente llega gente nueva y ha de decir cómo. O sea, puede reaccionar algo que yo quiero. Sí, muy sencillo. Si eres de México, puedes hacerme una transferencia interbancaria a la cuenta que aparece aquí o si eres de otro país por medio de Paypal. Puede ser también. Entonces, muy sencillo. Me mandas tu aporte. Checas el tabulador del tiempo más o menos que dura el video que quieres. Me lo mandas por correo junto con el link y te prometo que tu reacción estará lo más pronto posible en el canal. Y si no puedes aportar, no te preocupes. Déjame tu comentario aquí abajo y te prometo que lo dejaré lista para poderlo reaccionar más adelante. Escuchemos a estos dos grandes artistas con No Puedo Dejarte de Amar. ¿La conoces? ¿Qué bonito canta también? ¿Qué bonito canta también? ¿Qué bonito canta también? Sí, así, 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 así. Las palabras que me desvotan Me envuelven tanto a llenar La lluvia siempre One to one Y no puedo De nada De nada Y no puedo De nada De nada No puedo De nada De nada Y no te puedo De nada 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 Es una super voz La de Kalimbae Es una super voz Yo pienso que Fue muy lamentable Eso que le pasó Hace unos años Con la situación Que tuvo Con la chica esta Que lo quería inculpar Por tocamientos O algo así O violación Bueno no voy a decir La palabra Porque capaz Que me censuran El video Pero Tuve una situación Y Yo pienso Que esto vino Lamentablemente Como que Pues no a truncar Pero si como que A bajarle la intensidad De su carrera Porque iba para arriba Lo que canta Kalimbae Es tremendo Es increíble Y eres así Yo ya no creo en mil ladros Si tú no estás a mi lado Soy un hombre de mar Del pasado Y sigo así ¡Wow! 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 No, 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 no Esta chica es un espectáculo O sea Si lo de Kalimba Es notable Lo de Fela Es sobresaliente Veo a los coristas Allá atrás Como diciendo ¿Qué rayos Hacemos aquí? Huyamos de este lugar No tenemos Nada que hacer aquí La verdad es que No Fela Domínguez Me quito el sombrero Que no tengo Que tremenda Uno más Cómo juega Con su voz Sí, sí, sí Señor Sí, sí, sí Todos somos Kalimba Hashtag Todos somos Kalimba Ese es el preciso momento En donde Kalimba hace Lo que debieron haber hecho Las coristas Hace Tres minutos Con cuarenta y cuatro segundos Es que Nos representa a todos ¿Cierto? No es cierto Apaguen todo Y has acabado el concierto Se Kalimba Como Ya pagan un boleto O mejor Miguel Me quedo Me quedo Si vuelvo a ti, yo seré quien guíe tu muerte El farol de tus sentidos Que te quiero para siempre Y no puedo dejar de esperar Y no puedo dejar de esperar Y no puedo dejar de esperar Y no te puedo olvidar Y no sé luchar Lo mismo que dijo el muchacho aquí de fondo Si suena Si no está Si no está Si no está Gracias Va a conciertos Extraordinario Cantante Calimba En mi adolescencia Fue de mis voces favoritas Entonces Y tiene un potencial tremendo Porque debe ser algo fantástico Por el nivel El nivel vocal Porque si la señora Si está Dos, tres escalones Arriba de Calimba Y Calimba Insisto, fue una maravillosa de invitarla Guau Yo quedé como En shock No sé cómo quedaste tú Esto estuvo espectacular La señora Fela Domínguez es garantía De que te vas a pasar un muy buen rato Entonces guau Excelente dueto Muchas gracias Muchas gracias nuevamente Por la sugerencia A mi querida Karina Y pues sigues Sin fallar en tus aportes No ha habido una canción Que reaccionó Que diga Es tu padrilla No, todas están top Tienes un gusto tremendo Familia Les mando un abrazo grande Dios les bendice Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Chao